¡Suscríbete al canal! 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 Camelo. Le quito Camelo y ya de todo modo con los tres atacas que tiene en estantes está muy bien el Pokémon así que perfecto. Y me voy a poner que lo tomé en repelente porque esta gente lo me va a dar por culo. Vamos a buscarlo, vamos a darle cañufla. Cuidado con los que no hemos peleado, por cierto. Verás, ya verás. A ver, son entrenadores antiguos. Pensaba que quedaba un poco abajo, pero bueno. Que esos son entrenadores antiguos, entonces tendrán menos niveles. Así que bueno, si es que Pokémon extraordinariamente buenos, le sacamos ya mejor 5 o 6 niveles. Por ejemplo, 11. Entonces ya, bueno. Pero es el por culo, joder, es el por culo que voy a tener que enfrentarme a ellos. Lo aguanta, tío, telekinesis. Me baja la precisión. Ah, no. Me hace flotar. Aquí todo flota. Guido, venga ya. Es que me cago en la puta, Guido. Vale, bueno, al menos de 18 ojes o 700 experiencias pero el huevo suelteado. ¿Aprendes algo? Y va. Un nivel completo. Un juego de crone huevo, eh. Hay que tener cuidado porque tampoco queremos traelevearnos. Vale, pues yo tampoco me habéis respondido lo de la hierba. Si no me decís nada de la hierba esta doble, hago mis amigos de los cones. Es que no sé qué hacer, ¿sabes? Vale, cuidado. El caso ahora... Ah, vale. Me van guiando por aquí. Busca por la ruta 20. Y... Busca, ¿sabes? Yo qué sé, cojones. Esto es el rancho. Dice que es por la ruta 20. Tiene que haber corte por aquí, ¿no? Si es el pueblo. Pues ni idea, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale, vale. No me jodan, no me falta corte, tío. Jolín, odio a la gente terca. Me voy a decir, tan cerca, ¿eh? Que con Coraviru. O sea, que mantén la distancia, hermano. Vale, Plasma, un Pokémon. Piplu. Bien. Si no nos hagan... Legendarios, en las últimas evoluciones, no... No deben tener problemas. Hay que darle a correr el juego porque se va a poner al 28, ¿sabes? Vale, cargamos Piplu. Lo paralizamos. Bien. Vale, por favor. Corta. Somos Siniestro. Y para tu casa. ¡Oh, my! ¿Qué es que eso, tío? Es que tenemos un equipazo, ¿eh? O sea, todos los Pokémon son buenos, tío. Tenemos mucho... Muchos Pokémon debil a lucha. Pero, bueno, tampoco hay... Muchos ataques y mucho Pokémon tipo lucha. Así que no pasa nada. Porque Ángel y Hiel lo afectan lucha. Sirva el Racer, lo afectan lucha. Y para Según que correr son siniestro, lo afectan lucha, ¿sabes? Tenemos 4 de 5 que afectan lucha. Lo bueno es que aquí no le afecta. Entonces, pues podemos jugar un poco con eso, ¿sabes? Me he quedado sin amigos. Ahora voy a ir de aquí. Debo partir rumbo a algún sitio en el barco. Vale, ahora sí. Otra vez para el barco. A ver que los parió, tío. Ay, Dios. ¿En serio este evento de mierda? Aquí en la puta ruta esta. Y al final tengo que irme. Vale. Hacia porcelana. Uf, esto es lo de la cloaca, me parece. ¿Qué decía yo? A pesar de que hay en esta ciudad porque es como veneno y eso, pues... Hostia, hermano. Bueno, bien. Todos sabemos que tarde o temprano me voy a pelar con el tío. O sea, todos. Es que estoy acostumbrado a pelar con todos los entrenadores y voy tranquilo siempre, ¿sabes? Pero bueno, tiene un Pokémon nada más. Acabamos de darle el turbo porque, mira. Tenía gusto. ¿Pinza? Uf. Bueno. Da igual. Qué gusto tenía el Activate y este es el Magma, ¿verdad? De ver, tirón. Vamos por aquí. Este ya hemos peleado, ¿vale? ¿Me ha acabado el apelante? No me da cuenta. Vale, por aquí. Vamos por el barco ya. Es que tengo ansia, tío. Tengo unas ganas ya increíbles de capturar el siguiente Pokémon de ruta. Ya estoy nervioso. Muy nervioso. Bueno, aquí está. Bueno, vale. A mí la peli me ha molado, dice. Usted que no ha visto. Vaya puto mía de película de notas. Vamos, no pone ahí, ¿no? Porque él hace de Riolu Man. O sea, yo he hecho de Riolu Boy y él es Riolu Man. Y es que le revienta el malo ave. Hay una película que gana el malo, ¿y tú? Un poco feo, ¿no? Porcelano. Sí. Vale. Ahí estamos. Coño, no recordaba esto. En Nueva York, obviamente. Vale. Ciudad Porcelana. Hemos llegado. Y lo que no sé es... Sí que buscar el plasma por lo visto del tirón. Ah, bueno. Ahora me registran el móvil en notas. A ver. Qué buena, ¿eh? Marcos raros, veleros. Ah, vale. Este es el marco del plasma. Vale, perfecto. Uh, un objeto ahí. ¿El que es? Finta experto. Bueno, guay. O sea, podemos poner a alguien, ¿no? ¿Ataques super eficaces puede ser? Creo que sí, ¿eh? Voy a poner esto a... A Jorge, que tiene demolición, ¿no? Realmente lucha. ¿Qué tiene Pache Cuckoo? Inciso duplo. Ok, voy a poner esto mejor. Y la cinta experto. Se la vamos a dar... A Jorge o Ángel. Hombre, Ángel tiene el hielo. Hielo puede que afecte a bastantes tipos de Pokémon. Sí, le voy a dar a Ángel. Y el duplo le voy a dar a Jorge. Porque es que... Ha peleado dos veces con dos Pokémon. Y más, uno nivel 5. Y ya ha puesto 19, loco. O sea, es que... Va a subir demasiado. Que prefiero... En plan, vamos a ir a ir al líder. Mejor tener eso irle yo. Dos niveles de los Pokémon. A que me extra levelé, ¿sabes? Pues ya voy... Sin la tranquilidad de que no... Es bastante level a ninguno. Vale, a buscar el leking. Joder. Ah, no. Me da la bici y el tirón. Ah, no. Será un Pokémon Platino, ¿no? Que voy a buscar los payasos y... Te daban el Pokégear. Ah, no. Hay que buscar... El Signarium, Tento Estadística y Acompañado de Batalla. Vale, pero ya me ha dado a la bici. No sé. ¿Hay que hacer esto por fuerza? Lo del Arlequín. Creo que no, ¿no? Hostia. Eh, sí. Vale. Esta es la de cambiar Pokémon con el mundo. Pasamos. Vale, es que... Me pasa que... Mantas cosas seguía que me pierdo, ¿sabes? Vale. Esto ya... No. Está el Titania ahí. Es el... La creo que era por aquí. Lo que no sé es si tengo que buscar antes a los Arlequines. ¿Puede ser? Vale. No me deja pasar a la cloaca. Nada. Pues vamos a buscar... A esta gente. Lo que pasa es que no sé a dónde es. Me dijo... Centro Estadística. Eh... Insignarium. Estadística y Acompañado de Batalla. Vale. Acompañado de Batalla. Eh... Ah, no puede pasar. Vale, aquí está. Verás. La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si es una de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Me la acabo de encontrar. La basura, joder. Es que es un basurero, ¿sabes? La casualidad que es que es un basurero y me da un repartir presencial. Bueno, no vamos a usarlo más. Eh... Aquí... Creo que si hacíamos todos los entrenadores nos daban algo. No sé si un Pokémon o un objeto. Déjame en los comentarios, por favor, si es interesante hacerlo, ¿vale? Vale, me he acompañado a Batalla. El tirón. Pero falta el Insignarium. Que no sé dónde está, la verdad. ¡Bú! Estoy sorprendido. Gracias. Me he dado una meta. Iba a decir que el café este es donde te daban o te cambiaban de forma a Meloeta. Aquí te lo ponen tipo planta. Vale, aquí no hay nadie. Eh... Insignarium era y centro estadística. Me faltan. Lo que no sé dónde estará. Vamos rápido. Es que me voy a perder, ¿sabes? Vale, es muy difícil, pero no parece importante. ¿Esto qué es? Joder. Un turbo. Game Freak. A pelo. Vale, aquí no está. Por aquí perdemos un trao. Nos falta esta calle. Que es la de gimnasio, ¿no? No. Ah, no. Buah. Eso vale. Yo lo siento, pero... Incluso con turra en turra, esto tengo que hacerlo, ¿sabes? Me ganaría por cenar tampoco. Y hermano. ¿Dónde está la mierda esta? Vale, esto es... Estadística. Faltaría el Insignarium. Vale, aquí está el payaso. Sí. Vale, el tirón. Hay una escala ahí. ¿No parece eso? Una escala para abajo. Bueno. Vamos a ir a un sitio oculto. Vale, aquí está el gimnasio. Y eso de ahí parece Insignarium, porque tiene la medalla esa. No pone cartel, pero... Pues no. Sí, ¿no? Puede subir. Eh... Piso 1. Ah, aquí está. Vale, vale, vale. Aquí hacía yo. Vale, ¿y ahora qué? Vámonos de aquí. Panta baja. Es que investigar toda esta ciudad sería prácticamente un capítulo entero, ¿sabes? Vale, aquí está el líder del gimnasio. Bueno, este no. Este es el que me da, creo, la agua fresca. Camus, el líder gimnasio acaba de salir disparado hacia nada, exclamando que podría haber ocurrido a lo grave. Ve a buscarlo si quieres. ¿Eh? ¿Ya se ha vuelto a sentar Camus? Uh, este tío aquí no es el líder gimnasio, es la campeona, ¿eh? Ah, eres tú, Iris. Este es el que Camus ha salido, por la razón que sea. Hmm. Este Camus siempre está con el mismo cuento, o solo en prisión media. Dice que la Musa la han abandonado y que... Ala, abandonas Ignacio siempre en prisión, en busca de inspiración. Pero tú no eres... Egeoplasma... Vale. Vale. Vale, había que hablar entonces con este para activar el evento. Vale. Ahora sí va para la cloaca. ¿Yo quiero capturar Pokémon? Joder. Vale, perfectísimo. Vale, por lo menos hoy vamos a hacer la parte de la historia y hacer una captura, ¿no? Por lo menos. ¿Quieres coger tú algo o no? Es que esta ciudad es más grande que hay en el juego. Y juegue lo que tiene. Vale, y ahora el payaso, por cierto, me da algo. Vale. ¿Y qué me das? Ah, bueno. Hijo de gran puta. Que lo llego, ¿sabéis? Ni lo busco, vamos. Bueno, nosotros vamos a lo que damos. Ahí está. Junto al callejón. No, pero tengo que ir a la cloaca, ¿no? Ah, sí, aquí está. Bueno, Iris. A mí Iris, bueno, yo en los juegos no sale mucho porque sale aquí, en este juego. Pero el hacer, por lo poco que vi, a mí no me gustó mucho el personaje. Es muy carismático, pero la personalidad que le dieron no me hizo mucha gracia. Vale, lugar sospechoso. Venga, que sí, que la cloaca. Es que quiero cantar a Pokémon. ¡Qué duro! Vale, la cloaca, el lugar idone, va a esconderse. Vale, entramos. Por fin. ¡Dogger, tiene que estar en plataforma! ¿Me cura? ¡Ah, él me cura! Pero ahora que voy con él, me van a salir Pokémon dobles. A ver si puedo salir. Sí. Y a ver si me deja. No. No. No me deja, tío. ¿Y si hago no? Y busco un Pokémon aquí. ¿Funciona? A ver si me deja. ¡Ah, pues sí! Perfecto. Primer Pokémon de ruta, que es... ¡Hala, que están! ¡Hostia, eh! A ver, paulo que... Es bueno y no, eh. Es muy... Muy papel. Pero joder las toñas que mete, eh. Uf, vale, cuidado. Eh... Vamos a hacerle... No creo que me muere de un golpe cuerpo, ¿no? Lo debería. O sí. Es que es papel, eh. Es que es muy papel. Y yo me he dado que jugar. Es que... Gopo Umbrio, ¿no? No me digas... Que también es... No, Gopo Umbrio es fantasma, ¿no? Vale, pues si es fantasma, no... No le podemos pegar con... Ni con cuerpo, ni con demolición. Vamos a tener algo confuso, entonces. Espero que sea fantasma, porque así... Como tenemos cuatro Pokémon a mismo debiles en lucha, el fantasma nos viene perfecto, ¿sabes? Vale, lo confundimos. Y voy a tenerle Super Ball, ¿eh? Voy a tener el tirón, vamos. Eh... Bolsa. No, uh... Puede tirar a la Veloc Ball, tío. Ya ha gastado el turno, ya no merece la pena. No me he acordado de la Veloc Ball. No importa, eh. Super Ball. Menos mal que no lo he hecho al herido, porque... Guau. Porque si es fantasma, le vamos a quitar bastante. Para ver si va pegando. Rueda doble. También puede hacer a cero, ¿eh? Espero que no. Bueno, si es fantasma a cero. Guau. Hostia, me revienta, ¿eh? Porque... No le afecta a lucha, siendo a cero, ¿sabes? Vamos a cambiar a Silva, creo yo. Sí, Silva, que le haga a Spora. Y le puede ir pegando un poquito. Con el... Porque si tiene defensa especial buena. Con el disparo a espejo. Le pongo quitando vida, poquito a poco. Bueno, mira. Disparo a espejo. Tiene pinta de que lo mejor es a cero, ¿eh? Venga, Spora. Joder, rápido, ¿eh? Ah, perro. Qué perro, tío. Venga, ahora Spora. Ya está con Puso, me pega. No voy a quitarme mucho. Somos a cero. Ahí está. Pero bueno, que eso es físico, me parece. Y al alcanzar por lo físico, pues no pega mucho. Vamos, así me ha quitado... ...casi 20 PS, siendo poco eficaz, ¿eh? Preparo a espejo, sí. A ver si ha dormido. A ver cuánto la quitamos. Nos fallamos. ¡Toma ahí! Es poco eficaz, ¿eh? Puede ser acero fantasma, puede ser. Venga, otro. Joder. Otro agua. Ah, mejor es agua. Es que no sé qué tipo va a ser. Es que es una paranoia. Venga, otro. Voy a hacerle otro más, porque incluso un crítico no muere. Joder. Me va a darle al turbo. Que no va a ser muy cansino, demasiado, ¿sabes? Bueno, ahí está. Vale, baja precisión. Perfecto. Y ahora es hora. Voto agua. Falla. Perfecto. Dormido. Y ahora bolsa. Super pelota. Y a lo mejor, hermano. Tiene que capturar, ¿eh? Ha dormido y con medio de vida. Vamos. Que es muy bueno, tío. Uno. Dos. Tres. ¡Suuu! Muy buen Pokémon, ¿eh? A ver el tiempo que tiene. Y a ver los ataques de manco. Tiene el voto agua, el golpe unbrío ese. Y la rueda doble. Fantasma cero. No está mal, ¿eh? No está mal porque... Mira, lo que hace que le afecte... Si fuera un fantasma puro me gustaría más. Porque solo afectaría el siniestro y fantasma. Y con esto le afecta también el fuego, la tierra. Pero bueno. Se dice que creo que las cucharas que llevan las manos con su poder exírico. Bueno, cada uno hace con su habilidad de lo que quiere. Vale, mote para Alakazam. El último que hicimos fue Ángel. Este es para Salva. Bueno, Salva, no sé si te gustará Alakazam, pero... Un pepinazo, hermano. Ahí está. De ahí, el tirón. Pedazo de bicho, ¿eh? Mañana subiré al 19. Vamos a dar un vistazo. Bueno, y lo curaré, obviamente. Es Uranyo, que... Mira, suelta que va a la defensa. Es mala habilidad, la verdad. Ah, claro, la misma disparo a espejo. Tiene la rueda doble, el botón agua, que le viene bien. Guay, no tenemos ataque de agua. Golpe umbrío, que es muy bueno, pero es físico. Y esto también le viene muy bien, porque es muy especial. Guau, si fuera al contrario, que subiera defensa y bajar ataque, sería... La puta clave, pero bueno. Teniendo el mismo golpe umbrío, no está mal que tenga al menos ese poquito ataque. Y yo creo que es muy bueno, ¿eh? Pues, cabezas, vamos a dejar por aquí, llevamos ya más de 20 minutos. Yo creo que no es que haya peso yo por la captura esta, mereció la pena. Es un pepinazo. Menos de momento de esta cera evolución y tiene muy buenos movimientos. Y nada, dadme gusta, comentadme lo que queráis. Si sabéis que les respondo a todos. Suscríbete, suscríbete, compartidme los vídeos por ahí, se vale, es muy importante. Y nos vemos mañana con más. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!